bueno mi gente para los que estuvieron esperando y los que estuvieron en el directo mío estuve tres horas en el directo esperando que este juego los art fuera lanzado y saliera el juego en los art salía hoy completamente gratis para el lanzamiento global de todo el mundo y esto fue anunciado desde que tú estás viendo este vídeo ya han pasado dos horas de que el juego salió y entonces ustedes saben cuáles fueron las noticias que ellos mencionaron en las redes sociales tuvimos un error estamos tratando de solucionarlo esperen unas cuantas horas para subir el juego entonces que pasa amazon game vuelve a hacer el mismo problema la misma cosa que hizo con new world el día de lanzamiento que este juego los art iba a salir se antojan de sacar una actualización como tú vas a sacar una actualización viendo que el juego está funcionando completamente bien tres días consecutivos la gente compraron el founder pack el paquete para acceder al juego tres días antes y lo pudieron jugar todo excelente la beta que fue lanzada todo excelente el juego corría a la perfección entonces ustedes meten un mantenimiento y entonces resulta que le van a dar una actualización para arreglar un error el mismo día de lanzamiento y el juego murió el juego murió y les voy a enseñar miren que no les estoy mintiendo estamos en la plataforma de steam entonces dice este item no está disponible le vamos a la página vamos aquí a todos los paquetes que indisponibles cuando le damos aquí a comprar un paquete dice el paquete no existe coming soon el disponible no hay ni un paquete disponible ningún paquete el juego no existe ahora mismo en la plataforma de steam cuando tú le vas a tratar te sale este mensaje que dice el juego no está disponible para jugarlo tiene que esperar a que lo lance el juego está se ha acabado de romper no se sabe lo que amazon hizo por antojar de darle por antojarse de darle una actualización en pleno lanzamiento eso no sé a quién se lo cubre así que nada mi gente esa es la situación que ustedes estamos teniendo aquí en los a no pide darle likes compartir y suscribirte activarte porque vamos a estar subiendo noticias y todo lo relacionado para que estén pendiente el estado actual de los así que nada mi gente le dio se despide hasta luego